Una cuestión de orden. Vaya por delante que cuando yo me refiero a la Iberia de esta era escribo su nombre sin H, y que cuando hablo de la Iberia remota, hace más de quince mil o cuarenta mil años, le devuelvo a este nombre la H que le hemos sustraído. Al igual que hemos podido ver en los casos de Oregón, de Montana y muy posiblemente de Kansas y de Arkansas, el nombre de Wisconsin no lo ingeniaron ni los indios, ni los franceses ni tampoco los españoles que arribaron a aquel territorio un siglo antes que los galos, tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y por los hermanos Pinzón en 1492. No. El nombre de este estado de los Estados Unidos se forjó en el decurso del Paleolítico Superior, una vez que los pueblos que desde tiempos inmemoriales habitaban a orillas del Océano Cantabro o Mar Rojo o Mar Griego o Mar de Vizcaya, huyendo de los cielos de la última glaciación, pusieron rumbo hacia Occidente para redescubrir las tierras de la otra orilla del Océano Atlántico de las que ellos y todos sus antepasados siempre se habían sabido originarios. Y recuerdo por ejemplo que la península ibérica ha permanecido la mayor parte de su historia geológica fundida a Groenlandia y a Canadá y formando parte, por consiguiente, de Norteamérica. Dicho de otro modo, Iberia es europea, como aquel que dice desde ayer mismo.